Muchas gracias, diputado presidente, con su venia, diputado Mauricio Hernández González. Con el permiso de la directiva, honorables diputadas, diputados, diputade, integrantes de este recinto legislativo, distinguidos invitados, ciudadanos del Estado de México que siguen nuestro trabajo legislativo a través de las diversas plataformas de redes electrónicas. Es un honor estar en esta, la máxima tribuna del Estado de México para presentar en representación del Grupo Parlamentario de Morena, en el ejercicio de las facultades que me confieren, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de proyecto, de decreto por el que se declara 2025, año de Ifigenia Marta Martínez y Hernández, demócrata, economista, mujer protagonista de la transformación en México. Declarar el 2025 como el año de Ifigenia Martínez no es sólo un acto simbólico o un homenaje personal, es un reconocimiento histórico y necesario a una mujer cuya trayectoria y lucha han sido pilares fundamentales en la transformación de México. Ifigenia Martínez representa la esencia misma de las causas más nobles y trascendentales que hoy enarbolamos en la Cuarta Transformación. La doctora Ifigenia Martínez no fue simplemente una destacada economista, fue una visionaria que entendió que la economía debía estar a salvo y al servicio del pueblo. Su trabajo, propuestas económicas desde sus primeros días como académica y servidora pública, siempre estuvieron guiadas por la idea de que el desarrollo económico no puede medirse únicamente en términos de crecimiento, sino en cómo se traduce en bienestar social, para todos los mexicanos. En una época en la que los dogmas neoliberales comenzaban a dominar el discurso económico mundial, la doctora Ifigenia Martínez fue una voz disidente y valiente que abogó por un modelo de desarrollo económico más inclusivo, en donde el combate a la desigualdad y la pobreza fueran ejes centrales. Anticipó las políticas redistributivas y de bienestar que hoy se aplican desde el gobierno de la Cuarta Transformación. Si hablamos de programas sociales universales, de apoyo a los más vulnerables y de una economía al servicio de la gente, es porque su visión trazó ese camino. México no sería la democracia que hoy es sin la lucha incansable de Ifigenia Martínez. Fue una de las arquitectas del movimiento democrático que rompió con el autoritarismo y pavimentó el camino hacia la pluralidad política. Ella impulsó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo la creación de la corriente democrática, una verdadera revolución política que desafió al poder estableciendo un tiempo de represión y control centralizado. Sin la valentía de Ifigenia y su lucha por el sistema electoral más transparente y democrático, México no habría avanzado hacia una democracia plural y participativa como la que hoy vivimos. En un país donde las élites políticas y económicas han intentado por décadas silenciar las voces del pueblo, Ifigenia defendió la apertura democrática y la participación ciudadana como el camino hacia un México verdaderamente libre. En tiempos en los que las mujeres se enfrentaban enormes obstáculos para ocupar espacios de poder y decisión, Ifigenia Martínez rompió moldes y abrió brechas. Fue una de las primeras mujeres en ocupar escaños en el Senado y en el Congreso, demostrando con hechos que el liderazgo femenino no sólo es posible, sino necesario. Desde esas posiciones trabajó incansablemente por la igualdad de género y los derechos de las mujeres, siempre abogando porque el Estado reconociera el rol fundamental de las mujeres en la transformación de la sociedad. Hoy, cuando la Cuarta Transformación defiende la paridad de género, el respeto de los derechos de las mujeres y las poblaciones de la diversidad LGBTIQ+, y su inclusión en todos los niveles de toma de decisiones, es indispensable recordar que la doctora Ifigenia Martínez fue una pionera en esta lucha. Honrar su nombre en 2025 es también un reconocimiento a todas las mujeres que han abierto caminos y que siguen luchando por un México más equitativo. Ifigenia Martínez no será parte del pasado. Su legado está más vivo que nunca en la Cuarta Transformación. La visión de ella defendió durante décadas un México con justicia social, democrático y con igualdad. Es el proyecto que hoy impulsa este gobierno bajo la dirección de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Cada uno de los principios que guían esta transformación está inspirado en su lucha. El combate a la corrupción, la redistribución justa de la riqueza, el fortalecimiento del Estado como garante de los derechos del pueblo y la lucha constante contra los privilegios de las élites. Además, mujeres líderes como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y la maestra Delfina Gómez, gobernadora de nuestra amada entidad, representan la consolidación de la transformación de México y de nuestra entidad. con gobiernos, con los principios de cercanía al pueblo, honestidad y compromiso con los más desprotegidos. Que la doctora Ifigenia Martínez defendió durante toda su carrera, ejemplo sin duda para las mujeres en la política de hoy, encargos de responsabilidad, herederas directas de esa lucha. Finalmente, declarar el 2025 como el año de Ifigenia Martínez es un recordatorio permanente de que la transformación en México no ha terminado. Es un llamado a que no olvidemos las batallas que se liberaron para llegar hasta aquí y a que sigamos luchando para consolidar un país más justo, más equitativo y verdaderamente democrático. Ifigenia Martínez nos mostró que el poder solo tiene sentido si se ejerce para el bienestar del pueblo y es nuestro deber continuar ese legado. Desde esta tribuna asumo con plena convicción el mandato que me ha sido otorgado en esta legislatura. Mi compromiso como representante del pueblo es luchar sin descanso por una transformación profunda y verdadera que responda a las necesidades de quienes históricamente han sido olvidados. En cada propuesta, en cada voto y en cada acción que llevemos a cabo, debemos honrar la memoria de quienes, como la doctora Ifigenia Martínez, entregaron su vida por un México más justo y equitativo. No estamos aquí por privilegio, estamos aquí por responsabilidad histórica. Una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros y que no exige trabajar con firmeza, nos exige trabajar con firmeza, con honestidad y sobre todo con un compromiso indeclinable hacia el bienestar del pueblo. No debemos olvidar que somos el eco de las luchas de ayer y la esperanza del futuro de mañana. Declarar el 2025 como el año de Ifigenia Martínez es, al mismo tiempo, un llamado a la acción, un recordatorio constante de que nuestro deber es con la gente, con la justicia y con la transformación que nuestro país exige. En este sentido, desde la fracción parlamentaria de Morena y por lo anteriormente expuesto, reconociendo el gran legado de la doctora Ifigenia Martínez, a nombre de nuestro grupo parlamentario, se pone a consideración de esta 62ª legislatura, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 2025 año de Ifigenia Marta Martínez y Hernández, demócrata, economista, mujer protagonista de la transformación en México, para efecto de que si se encuentra procedente, se admita a trámite para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Por ello, solicitamos respetuosamente, se integre de manera completa la presente iniciativa al diario de debates y a la Gaceta Parlamentaria. Atentamente, la de la voz, diputada Brenda Colette Miranda Vargas, presente. Por Ifigenia, por las niñas, por las adolescentes, por las mujeres, por Claudia, por Delfina, por todas, todos y todes, y por el humanismo mexicano, y por la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Gobierno.